Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Horizon Zero Dawn. Bienvenidos de nuevo a la aventura con Aloy. Aquí vamos a seguir en The Frozen Wilds, en este DLC en el que, bueno, pues estamos en un punto en el que ya nos hicimos con el Wera, que es la misión principal, y estamos en un punto en el que tendremos que ir a Tambor del Trueno, que está en esta zona, ¿vale? Para hablar con Aure y con Aratak antes de poder ir a esa parte. Pero también estamos en un punto en el que no tenemos ninguna misión, ningún recado más que hacer, ¿vale? Entonces estamos en un punto en el que o bien vamos a la principal, aunque ya sabéis que a mí me gusta ir con 10 niveles de más principal en este caso, que está en secundarias, pero es principal del DLC, la de Firebreak, nivel 50. Tenemos solo 5 niveles de más, ya sabéis que a mí me gusta ir con 10 de más, pero pinta complicado eso, ¿vale? Entonces no tenemos más misiones abiertas. Entonces, ¿mi idea cuál es? Bueno, yo pensando, mi idea es, los pocos poblados que hay, ¿vale? Los pocos poblados que hay, que son este, el de Campo de Piedra, y creo que había otro por aquí al norte, si no estoy equivocado, creo que había alguno más por aquí, bueno, los pondré ahora. Darme una vuelta por ellos, hacer viajes rápidos a ellos para ver si ha salido alguna misión adicional, ¿vale? Porque los terrenos de caza podría hacerlos, pero no me apetece, la verdad. No los hice en el juego principal, no es algo que me guste y no lo voy a hacer. Entonces, eso, dar una vuelta por esos campamentos, a ver si hay algo, y si no lo hay, pues tirar a la principal directamente. Bueno, como vemos aquí en Confín del Canto directamente, no hay, no sale nada más. O sea, aquí parece que no hay más, no parece que haya más misiones en principio. Vamos a hacer el filtro de, a ver, vamos a quitar, desactivar todo. Calderos no salen. Voy a dejar los calderos, pero creo que los calderos aquí no, supuestamente debe haber algún caldero, pero no sale nada, ¿no? Entonces, bueno, vale, pues solo me sale el campo de piedra y el gran muesca, tío. Y el otro campamento que había, en el que hicimos una misión, pues pensaba que había alguno más. Vale, pues, bueno, pues nada. Pensaba que había alguno más, pues solo hay estos tres, en principio. O sea que, nada, vamos a revisar pronto, porque solo tenemos que revisar uno más. Vale, a ver, me lío con los controles mapa. Activar todos los iconos de nuevo, y nada, pues entonces tenemos que ir hasta aquí, a ver si ha salido algo más en este campamento de piedra, como digo, que creo que no, porque creo que aquí estuvimos cogiendo los últimos pigmentos en esta zona y no había salido nada, si no recuerdo mal. Creo que aquí, bueno, tenemos aquí, eso sí, una caja de suministros que tiene trampas, con lo cual no vamos a poder hacer mucho más. Ah, por cierto, ¿cómo vamos tan bien de inventario? Bueno, tenemos espacio, tenemos algo de espacio, sí, vale. Pues creo que aquí tampoco sale gran cosa, ¿eh? Tenemos la hoguera. Aquí hay un mercader, que nos podría dar una cajita gratis, ¿no? Ah, este no nos da cajitas gratis, bueno. Pues nada. Vamos a echar, porque este campamento es grande, vamos a dar una vueltecilla, a ver, ¿qué hay aquí? Otra caja de suministros, vale, me llevo lo que pueda. Aquí que hay otra caja, está arriba de cajas. Y por aquí... Es que me parece que no sale nada, ¿eh? Creo que no hay nada, ¿eh, gente? Creo que no hay nada. Podríamos ir a por los brillo azul y tal, pero, bueno, tampoco... O a por las figuras animales estas, que no sé ni lo que son. Vamos a ir por curiosidad a esta figura animal que nos pilla de paso. A esa zona. No sé exactamente qué son estas figuras. La marca aquí cerquita, ¿eh? A ver... Figura animal. Ahí se supone que está. Ah, vale, a lo mejor hay algún tipo de coleccionable en estas... ¿Volverán los turistas? Es uno de estos de datos que no aporta mucho a la historia. Yo creo que estos datos cuentan un poco cómo llegó el mundo a... Vale, figura animal 6. Vale, pero tampoco son... Quiero decir... Esto vale. Lo coges y muy bien, pero que tampoco es una cosa... Hombre, si están al lado de las hogueras... Sí que podríamos coger las que faltan, ¿eh? Aquí hay una. Que esta es la que está más lejos. Pero... Vamos. Tampoco es que sea una cosa... A ver. Podríamos cogerlas por coger el coleccionable, pero vamos. Que esto no nos va a dar ninguna experiencia. Nada, es que es eso. Al final es que esto no nos va a dar ninguna experiencia, gente. Es un poco... Gastar el tiempo por gastarlo, ¿sabéis? Hombre, si fuera por coger los logros del juego y tal, que digas... Bueno... Es que quiero hacerme con todos los logros del DLC y todo esto. Pues igual sí, pero vamos. Investidores... Lo que pasa es que esta sí que es una zona con jaleo, ¿eh? Esta sí que es una zona con jaleo. Puede ser aquello la figura, ¿no? De hecho lo es. Vale, vale. Otra cogida. La otra la teníamos también cerca de otra hoguera, me parece. Es que también estaría guay que por los coleccionales te dieran algo de experiencia, pero... No es el caso, amigos. Ah, esto estaba en la presa, ¿eh? Esto estaba en la presa, gente. No, no quería ser guardado, vale. Quería coger la raíz esta. Aquí hicimos, para mí, una de las misiones más chulas del juego, ¿eh? Esta de la presa... Del DLC, vamos. Esta misión de la presa estaba bastante guay, ¿eh? La verdad. Parecía que salía... Algún... Eso es. Vale. Figura animal, 5 de 6. Y... Es que la otra... La otra... La que queda está aquí. Y no puedo viajar rápidamente hasta aquí. Lo más cerca que puedo viajar es hasta aquí. Y me da un poco de palo. La verdad. Me da un poquito de palo ir hasta allí arriba. Creo que no vamos a ir, tío. Honestamente. Este era el retiro de Uria, ¿vale? Que luego salíamos por este camino aquí atrás. Y en esta zona no la hemos explorado, ¿en serio? Por un lado, podríamos explorarla. A ver si hay algún... A ver si hay algún otro poblado. No sé. Venga, vamos a ir. Ya completamos las figuras... Las figuras animales. Y ya está. Y si no esto, pues ya nos vamos a la misión. A ver, vamos a poner aquí el indicador. Que está para allá. Lo que pasa es que esto va a estar hasta arriba de bichos, ¿a que sí? Esto va a estar hasta que lleguemos allí. ¿Qué son estos? Cuernilanzas. Cuernilanzas. Cuernilanza. Son todo cuernilanzas. Bueno. Igual si lo atravesamos así sin dar mucho ruido. Vamos a atravesar este puente. Y damos un rodeo por aquí. ¿Pero en serio esta zona está sin explorar? ¿Por aquí no hemos venido? Aquí se oye algo, ¿eh? Buu. No quiero garra de hadas. No quiero problemas. No quiero problemas. Y ahí hay un acechador. Que tampoco quiero problemas con el acechador. Vamos a ver si podemos ir por aquí tranquilamente. ¿No puedo subir por aquí? Realmente creo que esto sí que lo habíamos explorado. Lo que pasa es que aquí... Creo que lo que pasa es que no va a haber... ¿Eh? ¿Nos hemos pasado? ¿No? A no ser... A no ser... Que esté dentro de las ruinas. Que igual la figura está dentro de la... Vale. Aquí hicimos una de las misiones. Sí, sí. Esto sí que lo hemos... Sí, sí. Esto sí que lo hemos investigado, ¿eh? Aquí hicimos una misión o un recado. Sí, no recuerdo mal. O sea que nos dejaríamos aquí una figura que no vimos o... Está ahí arriba, ¿no? Vale, pues nos dejamos aquí... Aquí nos dejamos... Una figura animal, ¿vale? ¿Las tenemos todas? Bueno. O un logro, ¿veis? Lo que yo os decía. Si quieres todos los logros y tal... Pues mira, me han dado un logro. Pero vamos. Que tampoco es que sea una cosa... Maravillosa. ¿Y cómo salíamos de aquí? ¿Por aquí? O sea que esta zona sí que estaba investigada, ¿eh, gente? Pues nada, vamos a ir a la... Hemos tardado 10 minutillos, tampoco. Vamos a la... Vamos a la principal y ya está, gente. Ya no... No damos más vueltas porque está visto que aquí no hay... No hay mucho donde rascar. No hay ya hogueras. Vamos hasta aquí. Y vamos a retomar la misión principal del DLC. Hablaremos con Oure, hablaremos con Aratak. Y a ver qué pasa y que tengamos suerte y que realmente con esto... Voy a guardar, de hecho... Voy a hacer un guardado aquí. Por lo que pueda pasar. Y venga, vamos a hablar. Tenemos que hablar. ¿Es opcional hablar con Aratak? Pues sí, voy a hablar con Aratak lo primero. Es Aratak, ¿no? Vigilan a los Garra Helada. Pero queríamos recuperar la montaña. ¿Ahora qué? Preparaos, afilad vuestras lanzas. Si no regresamos, defender el tajo será cosa vuestra. Entonces, ¿nuestra Caudillo acepta este plan? Parece un buen consejo, pero espero que no lleguemos a eso. ¿Caudillo? El peso del mando no es una carga liviana. Ya lo veo. Yo deduzco que no has hablado con Ourea. ¿Por qué debería? Esto es lo que quería. Volver a Tambor del Trueno. Es lo único que le importa. Debería haber imaginado que encontraría el modo de apartar mi lanza. Cuando los Karya atraparon a mi hermana, una parte de ella no volvió. ¿Qué le pasó a Ourea cuando los Karya la capturaron? Imagino que no lo sabe. Yaman es una adepta de las máquinas. Las rastrea, las aturde. Los Karya la usaron para capturarlas y llevarlas al Anillo del Sol. Donde las soltaban contra los inocentes. La obligaron a formar parte de esas carnicerías. El remordimiento la acosó bajo el implacable Sol. Pero sobrevivió. Resistió. Resistió gracias al recuerdo del ánima. De su cometido. Ahora es lo único que tiene. Vale, la primera expedición. Cuéntame qué pasó en la primera expedición. Ourea nos llevó hasta la cumbre. Pero una gran puerta la bloqueaba. Una especie de caldero. Ese es el caldero. La forzamos, pero fue en balde. Estábamos agotados. No podíamos avanzar. Y teníamos detrás a las máquinas. Di la orden de retroceder. Lo pagamos caro. Pero de quedarnos lo habríamos perdido todo. Esperaba que Aurea no volviera a presenciar algo así. ¿Qué crees que hay tras esa puerta? No lo sé. La expansión del metal, la canción de muerte... Nada sagrado mora allí. Lo único que alberga la montaña son máquinas y muerte. La nuestra o la del maligno. ¿Y si encontramos al ánima? Deberíamos ponerle fin a su sufrimiento. Vale. Si sirve de algo. Me alegra que me acompañes. Alguien debe cuidar de Aurea. Bueno, a ver. Por lo menos os llevaba tiempo diciendo que... A no ser que el caldero esté en esta zona justo. Que nos queda por investigar de tambor del trueno. Digo, ya no sé dónde puede estar. Y efectivamente, por lo que nos ha dicho... Por lo que nos ha dicho Aratak. Efectivamente tiene toda la pinta de que... De que es así. Tiene toda la pinta de que es así. Ok. Vale. Vamos a hablar con Aurea que está en esta parte... ¿Cómo vamos de... De munición. Un poco de todo. Vamos a hacer de esto. Fíjate que llevamos objetos y al final los hemos ido gastando... Lo hemos ido gastando todo, ¿eh? Al final... Hemos ido gastando prácticamente de todo. Vale. Voy a guardar. Voy a hacer otro guardado ahora que hemos hablado con Aratak. Y hemos hecho un poquito de flechas y tal. A ver, llevamos en las cajas de tesoro. Llevamos también... Digamos... Algo llevamos. Lumbre no mucha, ¿eh? Lumbre, ¿cómo vamos de lumbre? Bueno... Podemos tirar. Creo que podemos tirar con esa... Con ese almacenamiento de lumbre que llevamos. Espero. Porque tampoco sé lo que nos vamos a encontrar, pero... Pero bueno, también iremos cogiendo de las máquinas que... Que vayamos viendo y tal. Vale, aquí tenemos a Aurea. A ver qué nos cuenta. Aloy. Al fin. Mi oportunidad para reunirme con el ánima y... Tal vez para reunirla a ella con la luz azul. Sola no habría tenido esta oportunidad. Necesitaba a... Alguien ignorante de nuestras costumbres, pero... Perdón, ignorante no, yo... ¿Intentas darme las gracias, Aurea? Sí, sí. Sí, eso es. Eso haces. Desatar nudos. Crear posibilidades. Gracias por hacer posible este peregrinaje. Ojalá no hubiese sido necesario humillar a Aratak. Hiciste bien al dejarle venir. Se lo ha ganado. Será cerco como una mula, pero... Debía ser así. La guerra se lo exigió. Al igual que yo. A ver si nos habla de su cautiverio. Me interesa bastante eso. Aratak me contó que fuiste prisionera de los Karya durante un tiempo. Te habrá marcado. Aratak lo reduce todo a eso. Cree que los Karya me cambiaron. Pero no fue así. Reforzaron mi determinación. Cuando lo pierdes todo, piensas en lo que de verdad importa. El ánimo. La luz azul. El más allá. Y mi hermano. Cada vez que sentía el viento del norte, me acordaba de él. Me preocupaba. Tengo la sensación siempre de que Aurea conoce más a su hermano que a Aratak a Aurea. A Aurea, ¿me entiendes? La hermana conoce más al hermano que el hermano a la hermana. Da la sensación. Porque ella, fíjate, nos ha dicho enseguida. Dice, es que mi hermano cree que me cambió el cautiverio. O sea, ella sabe lo que piensa su hermano. Pero él parece que se monta su película y tampoco quiere saber mucho más la opinión de nadie, ¿sabes? ¿Qué le hizo la guerra a Aratak? Lo despojó de todo. Hasta que solo quedó su verdadero ser. Un hielo inquebrantable. Ningún Banuk tiene más voluntad que él. Luchó contra los Karya durante mil frías noches y... Sus cazadores siempre vieron el amanecer. Cuentan que en esos años sobrevivió a 23 heridas. Sus cazadores las contaron y no se quejó de ninguna. No es poco. En cambio... Se queja de que la vida conmigo es... Más dura. Tiene razón. ¿Qué le he dado yo, salvo disgustos? A ver, ¿nos puedes hablar de Silence? Ahora que soy la caudillo del Werak, ¿no podría ordenarte que me hablases de Silence? Aratak jamás habría intentado poner los secretos del cómplave. Yo no soy Aratak. Eso es. Si has tratado con Silence, tu necesidad es evidente. Silence llegó a Banur desde el lejano norte. Un joven chamán de vigilia del búho. Un Werak lejano que rara vez visita el sur. ¿Silens era un chamán? Lo era. O al menos, eso dijeron en vigilia del búho cuando enviamos a corredores a preguntar. Su conocimiento de las máquinas era incomparable y estaba ansioso por intercambiarlo con el nuestro. No tardó mucho en ganarse la confianza del cómplave y más tarde, una invitación para asistir. ¿Y tú? ¿Confiabas en él? No. Pero me impresionó. Tenía cierto aplomo, cierta autoridad. Mi deseo era aprender de él, pero no pudo ser. Le permitieron conocer nuestro lugar de reunión más sagrado, las Cuevas Heladas del Malmström, a un mes de marcha desde Banur. Allí nos vimos como de costumbre en pleno invierno. Pero cuando regresamos a las cuevas, habían sido saqueadas. Reliquias del mundo antiguo robadas. Perforaciones en el hielo y el metal. Sí, 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 totalmente. Se desvaneció con su botín. Enviamos a los mejores rastreadores. Y nadie volvió. Y al preguntar de nuevo en vigilia del búho, los que respondieron por él no estaban. Como si no hubiera existido. Algunos del cómplave empezaron incluso a dudar que fuera Banuk. ¿Y tú qué crees? Cometió un sacrilegio imperdonable. Es un ser inmoral y peligroso. De hecho, ahora lo sabemos. Eso es, tiene como una cara y una cruz. Eso es. Salvo quizás por ti. A cualquier otro le diría que se alejara. Pero es posible que tú sepas tratar con él. Cuidado, no bajes la guardia. Lo tendré en cuenta, Aurea. Gracias. Lo sabíamos ya, porque habíamos terminado la historia principal. Pero sí, sí. Está claro que Silence tiene esa parte oscura. Y bueno, ya vimos en el final del juego que algo trama más. Y que su afán de conocimiento, ya no sé si es solo el afán de conocimiento que tiene sobre el mundo antiguo o es algo más. No tiene fin, desde luego. Vale, vamos a seguir con, a ver qué nos cuenta sobre Tambor del Trueno. Perdón por el bostezo, gente. Pero es que llevo un par de días que no estoy durmiendo, estoy como más cansado de la cuenta y eso que estoy ahora de vacaciones. Pero yo creo que es el, cuando, no sé si os pasará, que cuando estamos de vacaciones, cuando paras, o sea, cuando estás en la rutina día a día, a lo mejor notas que estás cansado, pero no tanto. Pero cuando paras, es como que descansas y es cuando te da el bajón de verdad del descanso que necesitas. Y yo llevo un par de días que estoy cansadete, la verdad. Bueno, cansadete de, más aplomado de la cuenta, digamos, más que cansado. Eh, vale, pues es hora de subir. No ha sido nada fácil para ti, Aurea. Volver a este sitio. Todo esto para volver a oírla. Esta vez. Lo haremos juntas. Me gustaría. ¿Estás lista? Cuando subamos, será difícil volver atrás. Eh, sí, sí, subimos. Subimos, ya está. Eh, no la jugamos. De todas maneras hemos hecho un guardado antes, o sea que... Si hubiera que volver atrás, podríamos volver atrás. No hay problema. Por fin ascenderemos. ¿Cómo? No veo cómo subir. Subir no. Va a atravesar. Perdón. Ahora, hermano. Ah, también viene el otro chavalín, que era el ayudante de Aurea. Que no lo encontramos al principio del DLC. No me acuerdo cómo se llamaba. ¡Venga! ¡Venga! El ánimo espera. No es lo único que espera. Humo detectado en el interior de la instalación. No es un simulacro. Permanezca de calma y diríganse a la estilidad más cercana. ¿Puedes verlo? Yo también puedo invocar el poder de los antiguos. La verdad es que me he rayado. No sé cómo ha hecho eso. No sé si es que ha echado fuego ahí y eso ha hecho que se emprienda y abrir la puerta. Me dijo una vez que todo esto es aparte de sus dominios. Una fortaleza que defendía la humanidad de un terrible peligro. Fortaleza. Parece más bien una máquina. No es adecuado. Wow. La luz azul suele habitar en máquinas. Esperemos que aún quede un poco aquí. Pero ya puedo salir fuera, ¿no? Ha dicho que no podíamos volver atrás. Vale, veamos. Ya de momento estamos oyendo algo, ¿eh? Vale, es que el sitio es... El sitio es impresionante, pero se oye algo, ¿eh? Vale, allá hay una puerta. Vale, one moment. Tenemos aquí un audio. Volver a Firebreak. 21 de noviembre de 2064. Han pasado tres años desde la última vez que estuve aquí y doce desde que dirigí a esto. Queda una plantilla mínima que no sabe bien a qué vengo. Yo tampoco. Anita quiere que encuentre la forma de suspender las operaciones. Quizá durante mucho tiempo. Y no sé por qué. Pero por su forma de hablar debe de ser algo aterrador. Ojalá pudiera mirarla a los ojos y preguntarle de qué narices tiene tanto miedo. Nada nuevo. Cuando lo he deseado volver a mirar sus ojos. Halo. ¿Estabas intentando escuchar algo? Sí. Aquí hay recuerdos. Mensajes que dejaron los antiguos. Y puedes oírlos. Pues claro. ¿Qué video? Pues que hay aquí algo muy malo. Que querían parar las actividades de lo que había aquí porque hay algo que no mola nada. ¿Por dónde han dicho que podíamos subir, tío? Supuestamente es por ahí, pero no sé por dónde podemos subir. Ahí hay una escalera. A ver. Ah, por aquí. Vale. Otro audio, ¿no? Ok. Vuelta a casa de Keri. Bueno, estos son datos, realmente. El retorno del director emérito no es mal título. Gina no es malo y el tema peor. El equipo de cámaras se moriría del aburrimiento. Lo que tú digas, Gina. Aún con esas es lo más emocionante que esta cueva ha visto en mucho tiempo. El concepto de emocionante es deprimente. Pues yo pienso aprovecharlo. Gracias. Siempre ha sentido debilidad por Kenny. ¿Yo? ¿Qué va? Tiene unas orejas enormes. Además estaba bastante ocupado haciéndole ojitos a Anita. Me gustaría saber lo que él está haciendo aquí. No es normal. Ayudó a diseñar la instalación geotérmica más avanzada de la historia. Luego desapareció del mapa y ahora quiere ver cómo va su obra maestra. Yo lo veo normal. ¿Pero por qué ahora? No deja de fisgar por el complejo de refrigeración y hacer preguntas sobre Cian. ¿Crees que algo va mal? Que yo sepa, nuestras lecturas llevan sin mostrar una divergencia desde los últimos mini temblores. Tal vez a Kenny le gusten las excursiones por cortesía de Faren. Han pasado 14 años. Esas cuentas ya estarán congeladas. ¿Tanto tiempo ha pasado? Joder, qué viejo soy. Viejo no. Aburrido. Cian. Hacer preguntas sobre Cian. Y el tal Kenny este volvió después de 14 años para mirar algo aquí en Cian. O sea, para mirar algo sobre ese Cian. Sobre ese... No sé. Este me ha parecido un poquito más interesante. Este documento, digamos. Vale, podemos subir. Ojo que ahí hay tema, ¿eh? Sabía yo que estábamos oyendo. Es un vigía, de hecho. Es un vigía, de hecho. Golpe desde el cielo. ¿Tenemos más? Vale. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos... Esa máquina. Que la vamos a llamar a ver si la podemos... Le podemos dar matar Ile. Vale. Oye, ¿y Oguria y Arapax dónde se han quedado? Ah, están aquí, vale. Uff. Al menos las pillaremos por sorpresa. Vale, ¿cuántas hay? Chatarreros. Vigías. Bueno, el chatarrero me hubiera gustado. No era el chatarrero al que quería atraer, os digo. Pero, bueno. No era el chatarrero al que quería atraer, pero... Vale, ya está. Ya la hemos liado. Una menos. Vamos a quitarnos a estos de en medio. A los chiquititos. Están todos, ¿no? Vale. Y esto es otra que podemos hacer. Las armas que tenemos, tío... ¿Esto a qué es débil? Debilidad de extracción, vale. Seguro que es debilidad de extracción. Vale. Este está, aquí no está capuz, ¿eh? Este está capuz, ya. Bueno, no ha sido tan complicado. Este de momento no ha sido tan complicado. Lo hemos hecho medianamente bien. Vale. Cogemos todo esto. Sí, sí. Seguiremos subiendo. Tranquila. Pero hay que ir cogiendo cositas de las máquinas para que... Si no... Si no, luego... Nos acordaremos. Vale, a ver qué más hay. Por aquí. Ah, esto es el aquí fuera. O sea, real... ¿Y esto no estaba abierto antes? O sea, realmente no hacía falta que subiéramos por arriba, ¿no? Claro, lo que pasa es que hubiéramos venido aquí de frente a los bichos. Eso sí. Vale, vale. Eso es. Vosotros medir vuestros pasos. Hacerme caso a mí. Que yo de esto entiendo. Vale, por aquí no hay nada. Vamos a subir por aquí, a ver. Sí, por aquí. De hecho, es por aquí. Lo hemos hecho de casualidad, pero... Pero sí. Había otra escalera por ahí. Y no sé si en esta zona tendremos algo que coger. No, parece que no. Pues venga. Avanzamos. Sobre todo cuidadín con las máquinas que pueda haber. El mirador es este, ¿no? Áurea. ¡Wow! ¡Uf! Ahí están los cadáveres, de hecho. Ahora a prevalecer, con solo dos guerreros y una chamán que proteger. Aloe no es una guerrera ordinaria. Y yo sé valerme. También. Podríamos ir por ahí. Ahí hay máquinas, pero también cobertura. Nos ocultaremos. Me gusta más esa opción, aquí, probablemente. Muy bien. Ya veo que hay. Ahora, seguidme. Me gusta más la opción de Aurea, ¿eh? De hecho, podemos guardar aquí, mirad. Vamos a coger todo esto. Que nos han dejado aquí muy amablemente. Y vamos a guardar. Por ejemplo, aquí. Vale, a ver. Yo me gusta más la opción de Aurea, honestamente. Me gusta más aquella opción. Porque aquí tenemos incineradores diabólicos. Arriba y alrededor. Pero vamos. Me parece que de calle. Me parece que de calle vamos a ir por aquí. Me parece bastante más inteligente ir por aquí. Pasé por aquí hace años, buscando cobertura por si venían las máquinas. Sin duda ahora habrá protección, pero quizá podamos permanecer ocultos. Quizá. Lo intentaremos. ¿Tenemos que bajar? Sí, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Es un acechador. Si es que estamos en las mismas, tío. Estamos en las mismas, casi. Tampoco es que haya una diferencia espectacular. La historia es si queremos entrar en sigilo o cargarnos a las máquinas. Vale, vamos a probar. Vamos a probar en sigilo. Tenemos que ir hasta allí, ¿no? Vamos a probar en sigilo. Luego ya... Pues no lo sé. Tenemos que ir hasta allí, ¿vale? Por aquí. Resalta el rastro. Vale, este da la vuelta por ahí, ¿no? Sí, tranquilo, Arata. Tranquilo. Ahí. Tenemos que haber cruzado ya, hombre. Hombre, sobre todo que nos vean. Entiendo que a ellos, aunque cruce y les vea la máquina, no... No pasa nada. Vale, que ir por allí, ¿eh? ¿Qué tenemos ahí? Vigía. Y una caja de suministros. Bueno. Podemos pasar sin ello, ¿eh? Ojo, se oye otro por aquí cerca, ¿eh? Vamos a cargarnos a esto. Cuidado, 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 cuidado. Que no nos vea nadie. No, 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 no. Ese se ha... Ese se ha acoscao, ¿eh? Ese se ha acoscao. Ese algo ha visto. A ver si se le quita el simbolito de sospecha. No vienes, ¿no? Sí, sospe... Vale. Perfecto. Vamos a dejar que se vaya por ahí. Eso es. Y avanzamos. ¿Alguno más? Por aquí creo que no, ¿no? Cuidado, cuidado. Que aquí hay otro. Resalta el rastro, por favor. Uf, hay dos. Y encima uno es un acechador. Me hago un surraz. Con lo poco que me gusta los... Hay que subir por ahí, ¿eh? O sea que si conseguimos... Tranquila, Urea. Tranquila. Déjame a mí, ¿eh? Urea, por favor. La mente pensante soy yo. Cuidado porque el rastro de este... ¿Por qué no nos movemos, dices, eh? Y hay una máquina... Hay un 4x4 de máquina ahí. Vale, a ver si podemos cruzar sin que este nos vea. Bien. Bien. Sí, 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 ya las he visto. Las he visto. Las he visto, las he visto. Vale. Aquí estamos. Arriba. Arriba, 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 arriba. Lo hicimos. Hay un refugio. Ya casi hemos llegado. Vale. Lo hicimos. Sobre todo que no nos vea la máquina, claro. Técnicamente no puedo suspender el sistema de refrigeración, pero puedo reducir la energía para que quede camuflada por el cráter. ¿Pero camuflada de qué? Firebreak siempre ha sido confidencial por razones de seguridad, pero esto sería excesivo. Incluso para el difunto señor Plevins. ¿Cómo es que Anita está tan preocupada? Por algo será. Por algo será. Estaba preocupada. Vale. Supongo que hay que bajar por aquí. Aquí entiendo que aquí ya no hay máquinas. Me estoy flipando, pero creo que aquí no hay máquinas. Vale, aquí tenemos una puerta. Y justo aquí había un... Vamos a ver qué hay aquí. Venga. Llevamos todo esto. Y avanzamos. Bueno, de momento bien. De momento va la cosa bien, ¿eh? Además parece que esto está más tranquilo en cuanto a máquinas. Proyector holográfico hay ahí, ¿eh? Delante. Aquí hay algo más. Esta es la misma zona de antes. Supongo que esta va a ser la salida. Pues esto baja hacia abajo, ¿eh? Vale. Otra caja de suministros aquí que vamos a coger. Por supuesto. Todo lo que podamos coger, lo cogemos. Eura, por favor, te quitar de en medio. Gracias. Vale, aquí hay datos también. Tiene toda la pila. A ver. No os asustéis. Exacto. Vale, a ver. Vamos a ver este documento. Olo remodelación. Vale, lo admito. He visto el holograma del Brindis seis veces seguidas fijándome en cada detalle. La sonrisa de Anita, como se reía con sus propias bromas, mi torpecesión hacían. Mi torpecesión hacían. Cada vez que lo reproducía por un segundo sentía que estaba ahí de nuevo, con ella, entre amigos, saboreando el éxito. Aunque en menor medida, claro. Aunque en menor medida, claro. La sexta vez me quedé mirando a Anita y me sentía raro por ello. Pero no era para recrearse. Fue la mejor noche de mi vida. Además, tengo derecho a sentirme nostálgico. Habíamos salvado el mundo del fuego y la muerte. O al menos de la asfixia por cenizas. No es para menos, ¿verdad? O al menos de la asfixia por cenizas. Vamos salvando al mundo del fuego. Bueno, bueno. Yo te lo he dicho. Yo te lo he avisado. Esto es un volcán activo. Todo ha sido gracias a nuestro querido director, Kenny Chau. Va por ti, Kenny. Le pusiste el tapón al cráter de Chelouston. Creo que te mereces un margarita. Espera un segundo más. Quiero añadir algo. Este esfuerzo no habría sido posible sin la programadora, jefe. Gracias, Anita. Por darnos... A nuestra mente maestra. Sian. Sian. Un segundo de su director, Chau. Muy bien, Sian. ¿Cuál es la cifra actual? El recuento actual es P. 654. Oh, pues... Todos a beber. Por 1.654 años más sin erupciones. Es un sistema para controlar las erupciones de un volcán. Para controlar que un volcán no entre en erupción. Era el ánimo. Con los antiguos. Solo he podido entender un poco de lo que decía. Tenías razón, Urea. Este lugar se construyó para detener algo terrible. Y funcionó. Y funcionó. En cuanto al ánimo. Empiezo a hacerme la idea de lo que puede ser. La puerta está abierta. Ya podemos. Y funcionó, y funcionó. Qué curioso, tío. Un sistema para evitar... Erupciones volcánicas, eh. Vale, la puerta está abierta. Abrir puerta. Ahí está, ¿no? Uh, 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 uh. ¿Y ahora qué? Ir a la puerta del caldero. ¿Y la puerta del caldero dónde está? la puerta del caldero está aquí pero tenemos que cruzar a ver la puerta está abierta, ha dicho claro, la puerta del caldero está aquí pero tenemos que cruzar la ah, no, por aquí a lo mejor por aquí podemos ir vale, otro audio veamos la planta geotérmica se puede suspender sistema de refrigeración camuflado un gran reto resuelto ¿por qué me pone nervioso lo que viene ahora? solo tengo que instalar el software misterioso de Anita y mantener una conversación ni siquiera es un ser humano no es un ser humano la talanita no, fácil seguro que no vale, tendremos que ir hasta allí y la puerta está justo ahí y estos son chatarreros y tal a ver, me acaba de guardar me acaba de guardar importante dato 12 y 17 creo que acaba de guardar por lo que veo aquí acaba de guardar vale pues gente, como acaba de guardar creo que este es un buen momento eso es a ver, a ver tranquilo ¿ya? ¿os calláis? no ¿ya? ahora sí gracias por el silencio de estos dos vale, pues eso que como he visto que había bastantes máquinas y que llegara esa puerta no va a ser retaria sencilla cállate Ouria por favor un momentito pues vamos a vamos a dejar el capítulo aquí gente bueno, hemos descubierto algo súper importante que era el proyecto este de Saiyan que se hacía exactamente aquí en este caldero porque esto al final es un caldero y bueno ahora vamos a ver si conseguimos hacer que todo lo que está pasando aquí que ese maligno pues deje de actuar sobre el ánima que entiendo que ese ánima es la tal Anita puede ser de la que están hablando que no era un ser humano no lo sé es un tipo de inteligencia artificial evidentemente que controlaba las soluciones del volcán y por lo que sea también pues está corrupta vale está corrupta por ese llamado maligno que será como otro sistema de seguridad de igual que el que había en relación a Gaia y todas estas cosas entiendo que va por ahí la cosa bueno gente sea como sea vamos a dejar aquí el capítulo el próximo día intentaremos entrar por esa puerta que la tenemos cerca estaba cerca pero a la vez tan lejos porque todo está lleno de máquinas y nada vamos a dejar aquí el capítulo como siempre espero que os haya gustado si es así ya sabéis dad like compartid en redes sociales dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Twitch y a Discord por si queréis uniros por allí y nada más nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente Let's Play un saludo gente y hasta la próxima chao